Tenemos esto acá por favor Tenemos esto acá Tenémelo así No, pero todavía tenemos No que toque el to Ah, no que toque el vidrio Ahí está, como si me estuviera grabando Ahí está Bien, así Ahí está Tiene que estar un minuto así Esto es una prueba Para ver si puede captar, si yo le puedo hablar Y me toma el audio Porque la idea es empezar a hacer cámaras Cortitas dentro del auto En el viaje Voy a comprar un plástico ahí Que se agarre ahí Sigo derecho, bueno ¿Qué va a estar abierto ahora? El auto está acá Ok Este Y la idea es comprar un plástico ahí Donde pueda apoyar eso Pueda sujetar Y hacer cámaras y subirlas a internet Pero lo fundamental es si toma el audio Porque ya sé que la imagen la toma bien Ajá Que me... Ahí va Bien El tema es si toma el audio Y no se mezcla con el sonido de afuera Porque ya alguien lo está haciendo en internet Un amigo nuestro Sí Un hombre grande Entonces la cuestión es hacer Es un tipo como papá ponele Hacer cámara él ¿Acá? Sí Hacer cámara él Y después hago cámara yo también Para que lo lleve un poco para atrás ¡Ay! ¡Buah! ¡Listo! ¡Fileli! A ver si está así Está bien ¡Gracias! ¡Fileliクios! ¡Gracias! ¡Gracias!